¿Cómo están amigos? Bienvenidos de vuelta. Yo soy Andraxus y hoy veremos el Diablillo en Llamas, una criatura del ejército de los brujos o Warlocks, que por un muy bajo coste de maná, tienen buen ataque y una buena defensa para los primeros turnos, pero el drawback es que nos hace 3 puntos de daño al entrar al campo de batalla. Excelente para hacer que tu oponente piense dos veces su estrategia antes de atacarte a ti o a esta criatura. Nos vemos en el siguiente vídeo.